Para cerrar este emocionante episodio de Shark Tank México, un negocio que crece más rápido que el bambú. Hola, tiburones, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Rodríguez y soy el fundador de Elementa. Elementa es orgullosamente la primer marca mexicana en haber producido playeras hechas con 95% fibra bambú más 5% elastano como la que traigo puesta en estos momentos. Todo comenzó hace algunos años cuando mi hermana y socia inició su negocio de diseño de vestidos de alta costura en la ciudad de Puebla. Eventualmente su negocio empezó a crecer y ella me invitó a formar parte de él. Llegar como un externo a esta industria hizo que la cuestionáramos e identificamos varios problemas con esta industria. Nos dimos cuenta que por lo general ellos escogen los textiles en base a precio, no en base a una innovación textil. Nosotros vemos a Elementa como una especie de laboratorio que se dedica a identificar, analizar y transformar textiles innovadores en prendas de vestir con cualidades únicas como nuestra playera de bambú. La tela es ultra suave, es hipoalergénica. Tenemos algunas diferencias marcadas. Somos una marca nativamente digital, es decir, que nacimos en el internet y por el momento vendemos únicamente en línea a todo México. Nosotros en 2019 vendimos 300 mil pesos y en 2020 vendimos un millón 200 mil pesos. De hecho, en nuestra última preventa del año pasado vendimos en un solo día 200 mil pesos. Hoy les estoy pidiendo 375 mil pesos por el 15% de nuestro negocio. Tiburones a su lado, les dejamos un regalito a cada uno y es una de nuestras playeras de bambú. ¿Esto de qué está hecho? Está deliciosa. Muchas gracias, Rodrigo. Es 95% fibra de bambú y 5% elastano. Me encanta el peso. Esto es espectacular. ¿Cuál es el costo de esto comparado con una... Ok, nosotros el precio de venta de la manga corta cuesta 499, tenemos diseño en cuello B y en cuello redondo y manga larga cuesta 599 y es cuello redondo, manga larga. O sea, tus costos de producción son muchos más altos que... Nuestro costo por hacer una playera es de 170 pesos. Uy. Y nuestros costos administrativos son de 180 pesos. Tenemos un margen del 30%. Nadie más está vendiendo... Nadie más. Somos los únicos en México... Yo he visto, por ejemplo, calcetines de bambú. Sí, esto es más común porque es muy fácil importarlos ya listos para su venta. Pero sí tienes competencia, ¿no? O sea, sí hay otras marcas que están haciendo algo similar. No, somos la única marca ahorita en México vendiendo este tipo de playera. Otra de las ventajas que tiene... Las bacterias que generan malos olores no sobreviven tan fácilmente en este tipo de prenda. Entonces, tal vez sí es, podamos decirlo, comparado al algodón tradicional, es un poquito más cara. Sin embargo, es una playera que puedes usar una, dos, tres veces. Para viajes está espectacular. No, 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 no. A mí me encantó la tela y no me gustó la evaluación. Platícanos un poco de tu página de internet, de tus ventas en línea. Claro. Nosotros tomamos en cuenta en forma las ventas de 2019 y 2020. A partir de entonces hemos tenido aproximadamente 100.000 usuarios únicos en nuestra tienda en línea. ¿Y cuál es la recurrencia? ¿Te vuelven a comprar? Sí, sí. Compran al menos dos veces en el año y el ticket promedio pasó de 2019 de 1.200 pesos a 1.450, más o menos. ¿Y cuánto te costó ese cliente? A nosotros nos cuesta traer un cliente más o menos 50 pesos. Eric, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una oferta. A mí me encantó la forma en que hablas, rápido, claro, pero lo que más me gustó fue la tela. Está increíble el tejido, la forma, todo. Yo te voy a dar los 375.000, pero por el 25%. Ok. O sea, estamos en el mismo mindset completamente. Gracias, gracias, Rodrigo. ¿Tú manufacturas todo esto? Sí, nosotros lo hacemos en Puebla, Marcos. ¿En una planta propia? No, la planta no es nuestra. Nosotros subcontratamos, pero nosotros nos metemos a todo el proceso. ¿Tú haces el diseño? Nosotros hacemos todo el diseño, la producción. Soy cliente total. O sea, me parece espectacular. Yo te ofrezco lo mismo por el 23%. Muchas gracias, Mauricio. ¿Quién es tu clientela? ¿Son hombres, mujeres, gente joven? Mis clientes son más o menos el 65% hombres y el 35% son mujeres. El mercado es de 25 a 34 años y es el mercado socioeconómico A, B y C más. No, lo tienes clarísimo. ¿Y cuál es tu estrategia para crecer? Nuestra estrategia para crecer no es quedarnos solo en playeras de bambú. Nuestra experiencia, la verdad, es identificar textiles y transformarlo en prendas con cualidades únicas. Entonces, ahorita ustedes solo están conociendo nuestra playera de bambú. Sin embargo, tenemos pensado hacer pantalones, chamarras. ¿Pero el capital lo vas a usar para eso? No, de hecho, el capital que ahorita estamos pidiendo es para agregar una producción más. O sea, ¿necesitas el capital para más demanda? No, con este capital añadiríamos una producción más y con su experiencia y con su know-how ayudar a que conozcan más a Elementa. Yo, porque eres un crack, compadre, y yo ya aprendí en Shark Tank que primero me voy por el emprendedor y después por el producto. Pero tú traes las dos cosas. Yo te hago exactamente la misma oferta. Gracias, Arturo. Los 375 por el 25%. Perdón, quiero poner una condición en mi oferta. Quiero 20% de descuento para todas mis compras que le voy a regalar a todos mis amigos playeras de esto. Te vamos a dar ese descuento, no sé si el 20%, yo creo que un poco menor. No, 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 si no es mi socio, pues ya no quiero descuento, ya se las compro a full price. Yo te voy a decir una oferta. Yo te ofrezco lo que pediste por el 20% de la empresa. Con la idea de llevarte pronto a una aceleradora que estamos haciendo en Miami y arrancar el mercado americano también por allá. Gracias, Marcos. Sí, pero también lo podemos llevar sin una aceleradora. Sí. Yo también te quiero hacer una oferta. Ok, perfecto. Y si Marcos me acepta, me encantaría hacerlo con él. Yo sé de ropa, es lo que hacía en mi vida antigua antes de emprender. Y sé mucho de marketing digital. Por eso te voy a ofrecer... Bueno, primero le pregunto a Marcos antes de hacerte mi ofrección. No, yo he encantado. Y además, los que son los fuertes de emprendimiento también. 50-50 con la misma oferta que te hizo. Ok. ¿Qué vas a hacer? ¿Podría hacer una llamada? Sí. ¿Es a tu hermana? A mi hermana, sí, a mi socia. Pásamela. No, me la pasas a mí. Espérame, ¿sabes qué? Yo acabo de cambiar mi oferta. Ok. El hecho de que respetes a tu socia, que además es tu hermana. ¿Quién es mayor de los dos? Ella es la más grande. Eso habla muy bien como socio. Yo te ofrezco lo mismo en lugar del 25 por el 20%. Ok. O sea, me bajo del 25 al 20. Por ese detalle que habla mucho. Ok. Bueno, Tiana Flaca, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, tenemos ofertas de todos los tiburones. Tenemos una por el 20%, por 375. Tenemos otra por el 25%, por 375. Esa del 25% acaba de cambiar por 400. Ok, 25% por 400 mil. Tenemos otra oferta del 24. La mía también. 23% por 400 mil. La nuestra también, por 400. Ok. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino, eh? Le salió positiva. Te mandamos un abrazo todos y que te recuperes pronto. Soy Arturo, el único buena onda aquí. ¿Se escucha? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok. Ok, bueno. Sale, Flaca, hablamos al rato. Un beso. Bye. Pues después de platicarlo con mi hermana, Tiburones, les agradezco cada uno su tiempo y el haber hecho una oferta. La verdad, estamos muy contentos, pero nos vamos a ir con la oferta de Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? No, 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 no. Gracias, Eric. No, gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, felicidades. Felicidades. Padrísimo, eh. Y muchas gracias. Flaca, sabes que te amo y que le echamos muchas ganas a este proyecto y la hicimos. Cinco ofertas se llevó y bien ganada, compadre. Y en realidad fueron diez ofertas. La verdad y paz. Siento que está cortando la libertad de las personas. Yo difiero un poco. Eres muy carismático, eres buen vendedor. No será tal vez que el producto no es tan bueno. A ver, los voy a interrumpir ahí. Marcus les va a hacer una oferta. Es que a mí se me gusta. ¿Podría hacer una llamada? Tienen tres mega talentos. Y tres millones. Acaba de cambiar por cuatrocientos. La mía también. La nuestra también. Eres un gran emprendedor. Primero me voy por el emprendedor y después por el producto. Música. Música. Gracias por ver el video.